¿Qué es la jodienda? Que tienen que parar de ver las Netflix, las series de chapos y de toda esa mierda, de narco y entre los mexicanos. Los mexicanos son los únicos chotas. Los capos mexicanos son los únicos que se chotean y para ellos eso está bien. Pero si tú eres de la calle y eso, ¿cómo tú vas a pensar que chotearles bien o pedir justicia? Justicia para mi mamá que me la mataron. Cabrón, te mataron a tu mamá, tú le matas a la mamá de él o la mamá del hermano de él o el hermano de él. Salió la entrevista de Tikachi y estoy viendo un par de panas míos por ahí comentando que él está bien, que él choteó a la gente que le clavó a la mujer, papi. Los estoy esperando y ustedes, yo estoy sorprendido con esto. Ya la gente piensa que ser pato es normal. Dos hombres es normal, dos mujeres es normal. Miren, mi hermano, Dios hizo el hombre y la mujer. Ahora piensa que ser chotea es normal. Ahora, cabrón, ahora ser normal va a ser anormal. En el futuro ser normal va a ser anormal. Un hombre con una mujer va a ser raro. Un hombre fino en la calle va a ser raro. Pero eso va a estar jodiendo todo. Ahora no, que él choteó porque a los amigos le querían clavar a la mujer. Un tipo millonario 69. Él no hizo nada. Él prefirió chotear. Y pues ustedes piensan que a mí no me importa que él choteó. No, eso no me importa. Pero estoy sorprendido con la mentalidad de la gente. Si tú eres calle, cabrón, venga. Todos los que están diciendo que eso está bien, los leí, los comen de todos ustedes, los estoy leyendo. Yo les doy follow a ustedes. Yo tengo esta página. Tengo las otras de Chicago. Yo tengo como 10 páginas. Les doy follow a medio mundo. Yo los veo los comentarios de todos ustedes apoyando esa mierda que en vez de vengarte. Él es el más malo, el más gante. Llegó la hora de vengarse y choteó. Pero está bien porque le clavaron a la mujer. Pero cabrón, él era calle. En vez de vengarse, choteó. Todos ustedes que dicen que eso está bien, todos ustedes son unos chotas. Todos ustedes son unos chotas.